La quinta competencia de distancia, 1200 metros. Ticó limpita abierta al número 9, Petronila, toma la cabeza de ventaja sobre el número 4, Mulán, que le plantea lucha y pasa a comandar. En la tercera ubicación, entre medio de ellos, acciona el número 8, Black Serena. Cuarta abierta a un cuerpo, acciona el número 10, Orejana, la puntuera es el número 4, Mulán. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Petronila, rápidamente, la segunda ubicación abierta, pasa el número 10, Orejana, dejando tercera al número 9. Cuarta acciona, un cuerpo y medio, el número 8, Black Serena, la puntuera es el número 4, Mulán, corre con un cuerpo y cuarto de ventaja sobre el número 10, Orejana, que la sigue. A la tercera ubicación, por dentro, mejora rápidamente el número 8, Black Serena, la puntuera es el número 4, Mulán, corre con dos cuerpos de ventaja sobre el número 10, Orejana. A la tercera ubicación, pasa el número 8, Black Serena, cuarto abierta, acciona el número 9, Petronila, la puntuera es el número 4, Mulán, corre con tres cuerpos de ventaja sobre el número 8, Black Serena que pasa a segunda ubicación por dentro cuando los de la quinta hicieron su ingreso a la recta final últimos 350 metros de carrera se abrigó a la baranda interior el 4 Mulan corre con tres cuerpos de ventaja sobre el número 8 Black Serena que intenta descontar en la tercera ubicación y queda el número 10 Orejana disparó el número 4 Mulan corre con 4, 5 cuerpos sobre el número 8 Black Serena desde el fondo rápidamente a la tercera ubicación se viene el número 5 Bruja Boy la puntera siempre es el número 4 Mulan corre con varios cuerpos de ventaja y se va a imponer en la quinta y cruzaron el disco ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.